El que pedo le paso a Glamrock Bunny es uno de los misterios mas grandes en Security Breach Pues su desaparición viene de la mano con el ascenso de un agradable lagarto Lo que en suma otras cosas nos da muchas pistas de lo que ocurrió con este animatrónico Y cual fue su destino tras su desaparición Y aunque es verdad que existen un sinfín de teorías acerca de eso Hoy toca tratar la definitiva O no, que igual me he fumado cuatro porros Las apariciones de Glamrock Bunny son bastantes en todo el juego Pues a pesar de no salir presencialmente en la partida Es posible escuchar muchas referencias al conejo Y como al inicio formaba parte del elenco principal del Mega Pizzaplex Oh, casi se me va el aire papá Lo que nos hace deducir que alguien lo sacó de servicio Así pues, la primera vez que escuchamos algo de Bunny Fue al aparecer Bunny la coneja por primera vez Con Gregory preguntando ¿Qué madre será eso? A lo que Freddy le responde que no hay conejos en el Mega Pizzaplex Ya no Referenciando a la existencia de Bunny En algún momento del pasado Igual y esta no es la única mención que Freddy le hace a su amigo Pues en el centro comercial todavía existe una atracción dedicada completamente a él Llamada Bunny Bowl O la bolera de Bunny En la cual encontramos un mensaje que indica Que a pesar de eliminar la mayoría de arte de Bunny del lugar Gran parte de los niños sigue preguntando por él Tristemente en este sitio Solo podremos ver algunas imágenes del Bunny normal Esto se puede deber a que quitaron todas las de su versión Glamrock Dejando solo el logo de la atracción Por otro lado, en la zona de lados de esta área encontraremos un pequeño escenario Donde es probable que Glamrock Bunny tocara cuando no estaba con la banda en el escenario principal Algo que Freddy recuerda con melancolía Pues cuando pasan por el lugar Se activa un diálogo donde dice Revelando que Freddy, quien sabemos Estima a sus compañeros animatrónicos Tenía una relación muy fuerte con Bunny Hasta que un día desapareció Otro mensaje importante que referencia al conejo Menciona que está fuera de servicio Convirtiendo a Monty en el nuevo bajista Por lo que Parts and Service hizo los ajustes necesarios en él Añadiendo que creen que puede ser más popular que Bunny Lo que indica que su desaparición benefició a Monty Además de confirmar que este nunca fue pensado para ser parte de la banda principal Pues para tocar el bajo necesita de unas garras especiales Pero el mensaje más revelador para algunos Es el que vincula la última vez donde se vio a Bunny Con el lugar donde vive Monty Pues este mensaje dice que a las 12.24 am Se le ve salir de su habitación verde Confirmando que la habitación de Monty antes le pertenecía a Bunny Siendo su último registro a las 4.12 am Cuando entraba al Monty Golf Pero las cosas no se quedan solo en eso Pues sigue habiendo algunos indicios de Bunny en el lugar Ya que al bajar en donde está el mensaje Encontraremos una pierna muy parecida a la de su modelo Que peculiarmente tiene restos de pintura azul Muy parecidos a la pintura del conejo Y aunque esto podría ser una pieza extra del animatrónico O alguna parte que le cambiaron antes de que desapareciera Sigue siendo una pista bastante interesante También podremos encontrar algo así como un dibujo de Glamrock Bunny Que parece haber sido hecho por un niño Quizá la última referencia en el juego de Bunny Se encuentra en lo más profundo del centro comercial Pues cuando bajamos a la antigua pizzería de FNAF 6 Y aparece The Blob Encontraremos que dentro de los muchos animatrónicos Que se unen a su organismo Hay una máscara de Bunny con ambas orejas Y manteniendo su clásico color azul Sin embargo este Bunny puede ser alguno de otra pizzería Que terminó volviéndose parte de The Blob Después del incendio que terminó con el pizzería simulator Y hablando de incendios y conejos Es aquí donde nos toparemos con Burntrap Quien tiene varias similitudes con Bunny Aunque eso lo veremos más adelante Para terminar y antes de pasar a la historia pura y dura Es necesario saber que Monty Quien es el reemplazo de Bunny Tiene unos problemas en el control de ira Que no son normales Además de tener el ego bastante alto Pues como vemos en su minijuego de golf Sueña con que Freddy termine en la basura Y él sea el nuevo artista principal de la banda Por otro lado tenemos a Bunny Cuya historia ya hemos repasado en el canal Pasa que al conocerla a través de sus entrevistas psicológicas Descubrimos como ella fue la responsable De varios de los fallos en los animatrónicos Del Mega Pizzaplex Sumado a que gracias a ella Fue que Burntrap Quien realmente es el hombre morado Comenzó a reconstruirse Ojo a eso último Y ya con toda esta data Es que podemos pasar a... Cuando el Mega Pizzaplex Comenzó a ser construido El concepto de tener una banda glam rock Definió la arquitectura Y el estilo del lugar Por lo que también se decidió Que los nuevos animatrónicos del sitio Tendrían ese mismo estilo Y aunque el saber si Foxy formaba parte de este conjunto En un principio es otra historia 50.000 likes para la historia de glam rock Foxy Sabemos que Bunny Era uno de los principales Quien seguía manteniendo su posición de bajista Pues como antes vimos No cualquier animatrónico puede tocar ese instrumento Así fue como se inauguró el lugar Con Bunny siendo parte de la banda Y teniendo su propio cuarto en el Rockstar Row Que por alguna razón Era verde O quizá lo pintaron La inauguración del centro comercial Fue todo un éxito Aunque algunos todavía recordaban Los terribles acontecimientos Que habían pasado en las pizzerías Y como muchos de estos Estaban relacionados a conejos Pero Fazbear se limitaba a decir Que eran mentiras infundadas Por un desarrollador de juegos Oh me remoro Pero Fazbear se limitaba a decir Que eran mentiras infundadas Por un desarrollador de juegos Muy loco Cuestión que con el tiempo La estabilidad del lugar Comenzó a destabilizarse Pues reportaban ver a una mujer rubia Diambulando por la zona Y metiéndose con el sistema Desde que empezaron la construcción Pronto algunos lugares Como la pista de carreras de Roxy Comenzó a necesitar más reparaciones De lo habitual Además de que encontraban Consumos de electricidad muy altos Pues como vimos en la historia de Bunny Esta estaba tratando de hacer Que William Upton resucitara Otra vez Ya que al encontrar sus restos Pudo salvar muy poco A la mayoría Estar totalmente quemados Si es que por algo Se llama Boontrap Que es como decir Conejo quemado Fue así como Bunny Comenzó a necesitar refacciones Para hacer volver a funcionar A Apto Y dentro del Mega Pizzaplex Encontró la fuente De ellas Foxy No mentira Glamrock Bunny Que era compatible Con el endoesqueleto De Boontrap Manteniendo la forma De sus piernas Pero con algunas mejoras Como las de sus manos En forma de garras Con todo esto No es difícil deducir El destino de Bunny Pues Bunny lo tenía La mira desde un inicio Desgraciadamente para la coneja El hackeo que le hizo a Bunny No bastó como para que Se desmantelara a sí mismo Todo cambió el día Que llegaron los Staff Bots Robots que se encargaban De realizar la mayoría De las tareas de los empleados Haciendo que el trabajo nocturno No fuera requerido Y recortando personal Pero el hecho de que Estos estuvieran programados Para seguir órdenes Hizo que Bunny pudiera Hackearlos más fácilmente Dándole un control total de ellos Y permitiéndole conocer mejor El sistema Que seguía quitándole el control Cada que lo conseguía Sin embargo Pese a no poder hackear a Bunny Probablemente porque era Un animatrónico más antiguo Pudo hackear a Monty Por lo que comenzó a ejecutar Algunas rutinas En la programación del lagarto Aumentando el nivel De su ego y de ira Volviéndolo un animatrónico Muy volátil Que quería ser más importante Que un simple campo de golf Pues había visto Los grandes conciertos Que daba la banda Y quería tener Ese lugar Para ser el centro De atención Fue así que Bunny Solo se preocupó Por alterar el comportamiento De Bunny en las noches Para que terminara Llegando al Monty Gator Golf Siendo así como se obtuvo El último registro Del conejo Aún con eso Lo más sorprendente Fue lo que pasó Luego Pues aunque la ambición De Monty estaba al máximo No hacía más Que mirar a Bunny Quedándose ambos parados Uno frente al otro Sin hacer nada Siendo entonces Que Bunny descubrió Que el núcleo de programación De los animatrónicos Les impedía hacerse daño Pues son muy caros Y era algo Lo que Fazbear Entertainment Había pensado Al final La Coneja optó Por usar simplemente El poder De los Stabbots Activándolos Para que desarmaran A Bunny Ocurriéndole el mismo destino Que a Freddy En el final malo Después de enfrentarla Todo esto Mientras Monty Lo veía Sin poder moverse Rompiendo por completo Sus circuitos Y enfureciéndolo tanto Que comenzó a golpear Y destruir a los Stabbots Aunque estos Ya habían acabado su trabajo Dejando únicamente Un pie Del endo esqueleto De Bunny El cual tomó Y llevó a un viejo cuarto Al que solía ir Y donde había Una mesa de reparación Pues pensó que Solo tendría que conseguir Las piezas otra vez Aunque no tardó En olvidar esa idea Cuando las cosas Cambiaron para él Al recibir actualizaciones De sus partes Y subir al escenario Que tanto anhelaba Volviéndose un éxito Instantáneo Y pasando a formar Parte de la banda Glamrock De un día para otro Fue cuando Monty Se vio al espejo Que lo recordó todo Pues encontró Que partes de las mejoras Que le habían hecho Venían con piezas de Bunny Lo que le hacía recordar Cuando lo desamblaron Frente a él Por lo que salió De su habitación Y se llevó A un par de Stabots A un cuarto lejos de todos Para vengarse de ellos Haciéndoles vivir El mismo dolor Que Bunny sufrió Durante sus últimos Momentos de vida Este rencor Hizo que Monty Comenzara a despreciar A Freddy Pues se jactaba De ser el mejor amigo De Bunny Pero no hizo nada Para ayudarlo Pensando que hubiera sido Mejor que el osito Hubiera sido desechado Y él tuviera el rol De cantante La banda Pronto la culpa de Monty Por la ida de Bunny Fue tan alta Que cada que regresaba A su cuarto Se enfurecía Rompiendo todo el lugar Y cada que un Stabot Entraba a arreglar el cuarto Era destruido por Monty Por el miedo De ser la siguiente víctima Por otro lado Las piezas de Bunny Pasaron a ser repuestos Para Boontrap El cual se iba reconstruyendo De a poco Y ya se podía ver Un endoesqueleto Bien formadito Además Con la ayuda Del remanente de chicos Que comenzó a secuestrar Bunny Las partes orgánicas De Boontrap Como la piel Y las venas Comenzaron a recrearse Por todo este nuevo modelo Y las que no usaron Las echaron en The Blob Quien tornó todos estos cuerpos En uno solo Y pues esta sería La historia de Glamrock Bunny Si el video les gustó No olviden dejar alto like Si llegamos a los 50.000 Se viene la historia de Foxy En Security Breach Sin más que decir Y esperando que les haya encantado Me piro vampiro Me piro vampiro Si llegamos a la historia de Glamrock